Oh, 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 oh Como el maestro vengo a estremecer tu cuerpo Con el fin enfermo tú eres lo que busco En el lugar y en el momento justo Señorita, mucho gusto Puro Chileal has hecho pa' jotear la reina Que causa la sensación Ella tiene la soltura Se me ha vuelto una locura En la noche ella es mi cura Quisiera que te quede en mi brazo Decirte que eres lo que quiero Abrajes acá del oído Que salga yo siempre me muero Tú no eres una sirvienta Eres todo una cenicienta Tu belleza te comienza en la placenta En la sombra tú das luz violenta Violenta Tú eres lo que busco Tú eres lo que me enciende Tú por mí Yo por ti Tú eres lo que busco Tú eres lo que me enciende Tú por mí Yo por ti Si solo quieres hacer lo que hiciera contigo perder el control Soy una flecha que sale de la mecha directo tu corazón Y solo como rueda por las curvas de tu cuerpo No hay perla para los puercos Eres mi fantasía Eres la luz De mi vida De mi vida De mi vida Te daré todo lo que quieres tú No solo noche también cielo azul Si quieres joyas yo te las daré Aunque no quiero ese tipo de mujer Esta llama Hasta acabar Esto Hasta acabar Esta llama A-a-a-a-ascavar A-a-a-a-ascavar ¡Tú eres lo que buscó! ¡Tú eres lo que buscó! ¡Tú eres lo que buscó! ¡Tú eres lo que me enciende! ¡Tú! ¡Por mí! ¡Yo! ¡Por ti! ¡Tú! ¡El Maestro! ¡Antonio Ríos! ¡Ranchi Genuino! ¡Ese es ser! ¡Ese es ser! ¡Postor Alfa! ¡Talento Producida! Vigitoria GST DJ Gangsta Jiro A Gracias por ver el video.